buenas noches querido público quien les habla víctor pino y les doy la bienvenida una vez más a su noticiero no te aburras noticias para que no te vean la cara de pendejo y para que no te aburras y la burrada del día tiene que ver con los señalamientos inequívocos que hizo el presidente gustavo petro en su visita al municipio de tierra alta córdoba donde el mismo mandatario le ordenó al comandante del ejército a desplegar sus tropas hacia las afueras del municipio porque según el clan del golfo tenía bloqueada una de las vías de acceso de tierra alta córdoba entonces aquí dice dónde está el general por acá allá el clan del golfo bloqueó las vías de acceso a tierra alta y la gente se está retirando por temor orden del presidente el ejército llega de inmediato y me despeja las vías en tierra orden del presidente no entiendo cómo teniendo el ejército aquí el clan del golfo está tapando vías quién tiene el poder aquí si el pueblo tiene el poder aquí el ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de tierra alta se liberan para el pueblo no vamos a admitir chantajes ni bloqueos qué bonitos el abogado dice que si aceptan los diálogos cierto de paz y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable así no es la paz señores entonces general por favor de las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser lo que no se imaginó el presidente gustavo petro era que el cierre de la vía no lo había propiciado los del clan del golfo sino los campesinos de la zona en rechazo a una de las obras inconclusas a raíz de las declaraciones erróneas el alcalde jesús david contreras rechazo públicamente las declaraciones erróneas del presidente tenemos acá y anoche presidente de ese anuncio que usted hizo usted antes de anoche dijo estamos listos para hacer la paz con el con el clan y estábamos felices y antes de anoche usted anuncia algo negativo para nosotros y entonces yo llevo ciento cuarenta días recogiendo me los ministerios las entidades diciendo que esto es un territorio turístico cultural en paz y entonces presidente con todo respeto escúseme ese anuncio nos estigmatiza más eso de ayer nos dolió en el corazón y yo quiero decirle presidente que esto que pasó ayer ahí fue una desinformación ayer lo que había aquí a escasos cinco kilómetros era un bloqueo porque una comunidad no se le ha iniciado una obra sobre la bancada del río sino vía valencia ellos ayer pararon resistiendo y reclamando que esa obra no ha iniciado esa obra ese recurso lo puso la gobernación finalizando el año con un convenio esa obra ya está contratada esa obra no se ha anunciado no se ha iniciado perdón porque cuando la comunidad la requirió también a través de un paro hace seis meses las condiciones del punto del sitio de intervención eran unas cuando adjudicaron la obra ya el río había adentrado más a la bancada y se requiere un rediseño y requiere un esfuerzo mayor financiero de la gobernación este año hemos hecho tres mesas de trabajo con el con el contratista y con la gobernación y ya la gobernación nos ha dicho el gobernador erasmo que va a poner lo que hace falta para terminar esa obra pero de manera injusta presidente esa comunidad de gramalote ayer fue tratada de delincuentes ellos no son delincuentes presidente ellos ayer estaban reclamando el inicio de una obra y yo sé que de manera desafortunada le llegó un mal mensaje a usted presidente pero aquí ayer las comunidades llegaron de manera libre desde todas las regiones del territorio en representación de todas las regiones del territorio la pregunta del millón que todo el mundo se está haciendo de quién es la culpa del presidente gustavo petro de la inteligencia militar que es la encargada de verificar si la información es real o ficticia o de la señora laura sarabia por entregar desbocadamente una información sin verificarla mi gente es que no es primera vez que la señora laura sarabia es portadora de noticias sin verificación recuerdan cuando los niños indígenas estaban perdidos en la selva fue la misma laura sarabia la que salió a decirle desbocadamente al presidente que los los niños ya los habían encontrado cuando no era cierto dejando al presidente gustavo petro en ese momento como un zapato ante el país nuevamente la misma laura sarabia hizo lo mismo otra vez señora laura sarabia uno no puede cometer los mismos errores dos veces por favor señora sea seria tómese su trabajo en serio sea profesional en lo que hace tenga un poquito de perspicacia tengo un poquito de desagacidad no creas a ciegas todo lo que le dicen asegúrese que cuando le entrego una información asegúrese de verificar si la información que le transmiten es cierta si usted le pasa en esa información lo más lógico señora laura sarabia primero es llamar al comandante del ejército y preguntarle si es real lo que le están diciendo que el gran que el clan del golfo tiene una vía bloqueada en las afueras de tierra alta yo creo que lo más probable es que el comandante del ejército envía una avanzada para constatar si la información que le está entregando usted es real o es falsa pero es que ese es el deber de las cosas pero no uno no puede salir como caballo desbocado a dar informaciones erradas para que el presidente en plena alocución nuevamente quede como un zapato por culpa de un teléfono roto no sé eso eso no es concebible señora laura sarabia por eso también me dirijo al señor gustavo petro por favor usted señor gustavo petro debe asumir el control de sus comunicaciones y designar a personas competentes para evitar más daños a su administración la lesión es clara la falta de verificación sólo alimenta escándalos y debilita la confianza de su gobierno no más señor gustavo petro no más papita para el loro no siga dándole titulares a la oposición y a la revista se mafia y a los demás medios tradicionales por eso mi gente con esta indignación que tengo sin más cuento y sin más chiste yo creo que es hora de dar fin a este comunicado destinado para el éxito se fue así